antes de empezar el vídeo quiero agradecer a dosier por mandarme estos perfumes que huelen súper deliciosos los cuales no traen colorantes ni filtros up además son veganos no están testeados en animales y son libres de parabenos estos perfumes están inspirados en otros que son de marca de lujo dosier me mandó dos perfumes que huelen súper ricos este de citros green apple que está inspirado en light blue de dolce and gabbana y también me envió floral lang lang que está inspirado en gabriel de chanel hola soy Cher y hoy voy a aprovechar que voy a salir a cenar y quiero usar mi nuevo perfumete tosier floran lang lang y la verdad que es un aroma como muy elegante muy de noche pues voy a ir a un restaurante a cenar entonces quiero aprovechar para hacer un get ready with me para cuando en esos días en donde tengan una cita o algo se pone en este vídeo y pues ahí nos hacemos compañía porque de esto se trata el canal de ser amigas y voy a maquillarme que la verdad voy a hacer un maquillaje sencillo porque pues vamos a ir a cenar con la familia entonces no quiero algo como tan producido algo tranquilo aparte que ya me andan esperando entonces vamos a comenzar y que también quiero hablarles sobre un tema que me pidieron por ahí en un envío en instagram una chica hermosísima me dijo habla sobre este tema y yo como de con gusto hermosa con gusto ya saben que los temas que quieran que toquen algún vídeo me los pueden dejar en los comentarios en mi instagram y tengan por seguro que yo lo voy a hacer voy a ir hablando y me voy a ir arreglando porque si no se me va a ir a aquí la hora y me van a dejar entonces primero las hijitas tengo que informarles que ya traigo crema primer y humectación en los labios por eso se me va brillosito ok entonces voy a empezar por las hijitas bueno a mí cuando me llegaron los paquetes de dossier este yo sentí como mucha alegría en verdad porque fue un regalo que que me hicieron y no sé con qué me hizo pensar en muchas cosas es que yo soy una de las personas que cierto acto me hace pensar en equis anécdota o de mi vida y así y pues me puse a pensar de que a veces no nos pesa regalarles algo a otras personas y cuando nosotros este nos queremos comprar algo si nos pesa y es como que bro por qué cejas listas ahora va el corrector entonces yo me puse a pensar en que por qué somos así porque cuando cuando vemos algo para nosotros no nos lo compramos porque nunca nos damos flores porque nunca nos llevamos a comer nosotros mismos porque siempre esperamos a que alguien venga y nos viene de esos detalles y no obstacul ok siento que me va a demorar muchísimo con este vídeo pero la verdad todo lo que voy a decir espero les sirva bueno me voy a aplicar corrector amarse a uno mismo no es una tarea fácil porque luego mucho los pinta de amate y ya no no es fácil no es fácil porque son noches llorando noches noches días tardes bueno equis no son te la pasas llorando mirándote al espejo acostada en tu cama en la calle comparándote con todas las personas y es muy horrible es muy horrible el amor el amor propio no llega de la noche a la mañana realmente es como un trabajo y más porque si tú no te amas este nadie más lo va a hacer o sea a lo que me refiero es que si esperas que tu amor propio llegue ya hasta que alguien te quiera estás equivocada el amor propio no llega de la noche a la mañana no es como que un día te levantas y dices ay ya me amo todo es color de rosa y ya no todo lleva un proceso y yo el amor propio lo veo como una plantita a la que siempre le tienes que que cuidar siempre y si somos como una plantita y tenemos que cuidarnos somos como esa amiga a la que tú quieres muchísimo y quieres cuidarla así debes de tratarte así como tratas a las demás personas con mucho amor te lleves por ellas le das regalos tú también debes de hacerlo el amor propio la verdad si es maravilloso pero toma su tiempo en verdad a mí cuando me preguntan cómo le hiciste para amarte cómo le hiciste para ser más segura de ti misma pretendiendo pretendiendo en verdad suena muy horrible pero pretendiendo un día yo me cansé de sentirme mal de compararme con las demás personas y y cargar con cosas del pasado porque también a veces nos empezamos a odiar a nosotros mismos por críticas que nos dicen yo toda mi vida sufrí bullying y siempre cargaba con eso de que estoy fea estoy gorda nadie me va a querer y ahorita que que me quiero muchísimo digo soy maravillosa pero bueno ustedes van a decir ¿cómo que pretendiste Cher? ¿cómo pretendiste? ay un día yo me vi en el espejo y me voy a empezar a decir cosas negativas y dije ay mija ya basta ya basta en verdad yo tengo charlas con el espejo y digo ya ya párale ya estuvo suave ya sé que soné como esos viejitos que dicen ya estuvo suave pero sí lo utilizo entonces dije ya estuvo suave Cher toda tu vida te la vas a pasar así este es tu cuerpo este a ver empecemos a aceptarnos entonces me vi en el espejo dije ¿qué me gusta? ok me gustan mis labios últimamente me gustan mis dientes mi sonrisa estoy usando freno entonces me gusta me gusta ahorita no los traigo puesto porque si no hablaría muy feo o sea no se me entendería pues me gustan mis ojos que más me gustan entonces empecé a escribir ahí y dije wow hay cosas que me gustan de mi cuerpo y luego vi las otras que no me gustaban y dije ok pero puedes cambiarlas puedes cambiarlas si tú quieres pero primero maté con tu cuerpo entonces yo empecé a pretender y a decirme todos los días ay que bonita te ves a pesar de que me veía desarreglada este enferma porque me la pasaba enferma de la garganta de hecho ahorita estoy un poquito enferma pero hasta esos días donde estaba enferma yo me vi en el espejo y decía ay que guapa te ves que hermosa eres y hasta me decía me caes bien entonces yo todos los días empecé a decírmelos al principio no me lo creía y me lo decía como que y luego lloraba y así pero decía tú puedes eres hermosa eres hermosa entonces yo empecé a pretender a fingir que me quería muchísimo y no sé cómo pasó que de repente me quise de repente me quise y este todo eso son como afirmaciones que tú te dices al espejo o en la calle vas caminando en la calle y dices ay que bonita me veo o así entonces que sigue después empecé a tratarme como trato a las demás personas que amo entonces empecé a cuidar más de mí empecé a ir al gimnasio empecé a comer más más sano pero empecé a hacerlo ya más que nada por mí y de repente este ese amor hacia mí era algo magnífico algo maravilloso porque ya hacía las cosas por mí y no por agradarle a los demás ok me voy a maquillar los ojos y así necesito concentración lo voy a poner rapidísimo wow ya cambié con delineador no sé si estaba grabando anteriormente pero bueno me estoy aplicando base jeje ahorita no quiero revisar la verdad porque llevo prisa pero bueno bueno para ustedes no llevo prisa si me dejan pues me tomo un uber ok los consejos que te voy a dar porque son cosas que yo hice para ese amor propio para conseguirlo es empezarme no comparar si sigo gente que me hace sentir como insegura simplemente la dejo seguir y no porque ellas tengan la culpa porque pues no sino porque estoy en mi proceso de amarme entonces por un momento deja de seguir esas cuentas ya después la sigues además no te compares con las demás personas todas las personas tenemos cuerpos diferentes somos únicos e irrepetibles entonces no te compares tú eres hermosa imagínate que todos fuéramos iguales qué aburrido qué aburrido empieza a defender lo que tú lo que a ti te gusta por ejemplo voy a poner a mi papá a mi papá le encanta mucho perfumarse no tiene ni idea lo tanto que ama perfumarse de hecho cuando me ayudaron las cajitas de dossier se las di a que las oliera y dijo están muy bonitas en verdad no se van a arrepentir se compran de dossier bueno mi papá siempre lo critican porque está siempre huele muy bien lo critican porque huele bien o sea y mi papá qué hace se sigue perfumando a él le vale a él él sigue perfumándose porque le gusta entonces él defiende lo que le gusta lo que ama el oler bien y qué onda con esa gente que lo critica o sea cuando a mí me dijo que lo criticaban por eso era como de de hecho en su antiguo trabajo lo sabotearon por lo mismo que se perfumaba mucho es como de wow entonces empieza a defender lo que a ti te gusta si a ti te gusta por ejemplo maquillarte ah sí me estoy poniendo polvito compacto así se llama polvo compacto ¿verdad? polvito este si a ti te gusta mucho maquillarte así exóticamente hazlo si eres hombre y te gusta usar pelucas vestirte de mujer de vez en cuando hazlo la gente o sea la gente siempre critica entonces empieza a defender lo que te gusta en verdad te lo digo en buena onda porque cuando empiezas a defender lo que te gusta y hacer tú misma wow wow es genial y por cierto si tus amigas critican eso que te gusta cambia de amigas o simplemente dile ¿sabes qué? no está cool y hazlo saber porque a lo mejor pueden decir ah sí me pasé pero si no entienden pues mejor marchate otra cosa es permitirte descansar esos días en los que te sientes mal escucha tu cuerpecito tu cuerpo es como un niño un bebesito escúchalo si te sientes mal en verdad descansa no tiene nada de malo descansar dale amorcito a tu cuerpo otra cosa es aceptar nuestras emociones a veces ya me voy a hacer el tu caso en la nariz a veces muchas personas yo viví bueno yo era de esas personas jeje por eso lo digo muchas personas tratamos de evadir nuestros creo que me puse un café diferente para ver que lo hago nuestros sentimientos nuestras emociones nena el sentirte mal está bien no todo el tiempo vas a estar de 10 no evadas eso que sientes que porque ay me van a ver vulnerable que van a decir que digan lo que digan ¿a poco vas a vas a dejar de llorar o no vas a llorar solo porque te van a criticar la gente critica de todo si te van a criticar que te critiquen porque eres tú así que nunca evadas tus emociones yo me siento hoy muy pozona yo me siento muy viva hoy este sé también amable contigo les digo siempre trátate como tratas a las demás personas a ver si ahorita te dijeron a ver regálale a tu mejor amiga o a la persona que te gusta se la voy a poner difícil a ver si ahorita te dicen oye si tú la persona que te gusta te dice ay es que quiero tal cosa y esto algo en tu interior va a decir ay se lo voy a regalar y así yo conozco a la gente enamorada a mí me encanta el amor y yo soy así por eso lo digo ay tú vas a querer comprarle a esa persona esa cosa entonces empiezas a tratar así si tú quieres comprarte algo que no te pese que no te pese verdad sea amable contigo si quieres comprarte algo cómpratelo porque sabes porque sabes muy bien en el interior que a otra persona que ama se lo compraría empiezas a ser amable contigo también empiezas a darte cumplidos me veo mamacita me veo hermosa me veo bellísimas o sea me caso conmigo misma si nadie te lo dice ¿por qué no te lo dices tú? no esperes a que alguien venga y te lo diga empieza a decírtelo tú empieza a ser amable contigo date cariño en verdad de hecho quiero aprovechar para decirles que yo tengo un ¿cómo se llama? un audio de afirmaciones aquí en el canal yo cuando escuchaba ese audio de afirmaciones yo lloraba en verdad yo lloraba porque a lo mejor ustedes van a decir ay los subes y no ni los utilizas pero sí sí los utilizo por algo se los doy porque si a mí me sirvió también a usted les va a servir yo dije algo me falta y me falta el robot entonces empieza a tratarte en verdad empieza a tratarte como tratas a las demás personas es algo muy mágico que empiezas a ver a verlo de esta manera es algo muy mágico y aparte toda la vida toda la vida vamos a estar con este cuerpo ¿quieres vivir toda la vida infeliz? esperar a que llegue alguien y te ama y te haga ver lo valiosa que eres cuando realmente tú puedes empezar a ver que eres una persona valiosa y que mereces mucho ¿por qué no empiezas a dártelo tú misma? en verdad cuando empiezas a amarte es algo maravilloso y ya dije ya dije varias veces no es fácil porque va a haber días en donde vas a llorar en verdad te vas a odiar pero también acepta esos días esos días algo vas a aprender yo no voy a venirte con una positividad tóxica de todos los días yo me amo este amate acepta tu cuerpo y ya no si tú quieres hacer un cambio hazlo pero hazlo por ti no lo hagas por complacer a los demás hazlo porque tú tú te quieres sentir más cómodo cuando empiezas a amarte todo cambia hasta tus amistades ya no permites que te critiquen ya no permites que te critiquen tus gustos defiendes tanto ser tú misma que dices bueno pues si tal persona no le gusta mi actitud pues que se vaya si fulanita de tal este me trata mal que hago ahí si yo me trato maravilloso el amor propio trae muchas cosas buenas a tu vida y y te recomiendo que hagas todo eso que te dije que yo hice y me funcionó y que hasta la fecha lo sigo haciendo porque no no es porque wow me siento bien ahora este me amo mucho estoy muy bonita es como que a ver espérate ya no por eso porque hoy me siento bonita voy a dejar de decirme cosas lindas entonces se trata de seguir diciéndolos hasta cuando te estés bañando en verdad es más si quieres poner los audios que te recomiendo que yo llegue a hacer que está en mi canal que voy a poner el link abajito este en verdad háganlo me voy a poner brillitos jeje si se nota ah miren que bonitos de hecho yo antes mi complejo está aquí una inseguridad mía que no sé de la nada de repente me encantó las personas que me siguen en mis redes sociales saben que me hice un cambio de look me corté el cabellito y me corté el fleco ya saben a dónde va esto yo tenía la inseguridad de mi frente odiaba mi frente a ver déjenlo le alejo tantito siento que estoy muy yo odiaba mi frente me falta brillo entonces no sé de dónde de repente empecé a amarla pero no les voy a decir ay hice este truco no en verdad como que empecé a hacerme cosas lindas en general a mi cuerpo y sabe me hice el fleco y empecé a usar mucho el fleco y hubo un momento en donde dije ay como que extraño mostrar mi frente y yo yo así como que que onda por qué extraño mostrar mi frente si era mi mayor inseguridad entonces no sé yo en verdad en verdad estoy muy feliz porque era una de mis inseguridades yo decía ay no que fea de hecho ahorita la veo me iba a poner fleco pero me gusta como me veo me gusta como me veo y yo como pague la peluquería por nada o sea amo también mi fleco pero wow yo cuando me di cuenta de que dije en verdad estaba peinando me dije ay extraño mostrar mi frente como quiero que ya me crezca el fleco para descubrírmela y yo wow entonces cuando empiezas a decirte cosas lindas empiezas a ver por ti empiezas a tratarte muy lindo como que de repente todo deja de importarte en verdad pero bueno me voy a poner mi perfumito de dosier para irme así y este es el de flor le dije me gustó también el otro que es el de citrus green apple pero este se me hace como más para el día como que está más fresco me encantan los olores frescos pero ahorita quiero ir en modo elegante porque ya hasta me puse los brillitos entonces ay entonces bueno muchas gracias por ver este video espero que les haya ayudado demasiado y yo me voy a cenar y ando bien perfumada bien rico que por cierto mis amigos de dosier me dieron un descuento por si quieren regalarse navidad háganse un regalito esta navidad este si quieren un perfumito regálense un perfumito aprovechen mi mi descuento para que se regalen un perfumito o así empiecen ya a tratarse muy bien a ver por ustedes a cuidarse un buen yo ahorita me voy a hacer un regalo voy a comprarlo por internet porque en verdad yo ya estaba con esa con ese plan de no es muy costoso ah pero si no me lo pidiera otra persona yo estuviera como de que pasame tu dirección y te lo envío así que no dije no me lo voy a comprar me voy a hacer un regalito me lo merezco aparte que me lo quiero regalar porque ya me voy a graduar entonces aprovechenlo entonces si ustedes se quieren regalar algún perfumito de dosier que huele muy riquísimo huele muy elegante me encantó y gracias amigos de dosier por confiar en mi por enviarme estos perfumitos que por cierto son veganos están muy ricos huelen muy ricos y no por nada les recomiendo yo en verdad soy una persona sincera si hay un producto que no me gusta yo lo digo yo siempre soy bien sincera con ustedes porque son mis amigos en esta plataforma y quiero lo mejor para ustedes entonces si quieren regalarse un perfumito 10 de 10 hay muchos hay muchos perfumes en la plataforma inspirados en perfumes que usan sus artistas favoritos por ahí me enteré que había algunos como de BTS inspirados en perfumes que usan los chicos de BTS o las chicas de Blackpink que más Strike Kids G-Idle si se pronuncia ahí G-Idle quien más quien más Ciel Ciel mi patrona entonces pues ahí la página está y creo que venden otro otro tipo de cosas pero en verdad 10 de 10 se los recomiendo y si quieren como de los míos pues la verdad no se van a arrepentir huelen riquísimo yo ahorita me siento cara me siento divina muchas gracias por ver este video extrañaba hablar con ustedes en verdad y si quieren otro tema diferente pues pueden dejármelo en los comentarios y así y si quieren videos de maquillaje pues también que por cierto aquí aprendemos todos así que nos vemos para la próxima bye bye